Por dios, qué lento. Pues yo me voy a ir al punto donde hemos quedado con la bici apagada. Porque vamos, yo no puedo esperar más. Es que es la una y media. He quedado con estos en Cabo Blanco. Que sé que es más o menos unos 14 kilómetros. Voy a ir con la bici apagada. Qué desastre. Esta es la tercera vez que me pasa que quedo con gente y se me ha olvidado cargar la batería. Una vez fue, tuve que subir toda esa rascuña con la bici apagada. Otra, 20 kilómetros de ruta, guardando batería hasta la puesta final, llegando a Portugal. Y hoy, tercer día de los dos años que llevo montando la eléctrica. No está mal. Bueno, y también unas cuantas veces que he llevado la bicicleta de mis amigos, que ellos se han quedado sin batería. Así que, con la bici eléctrica también se puede pedalear apagada. Cuesta, pero se puede. Y también, como siempre he ido limitada, nunca he llevado una bici deslimitada, porque soy legal. Ay, pues, cuando voy con gente, con musculares que ya no van a más de 25, yo también tiro de patas. Así que, con la bici eléctrica se puede ir a pata, sin motor. Pues he comido puré de verduras y pollo. ¡Ay, qué rico! Se tome con la barriga infiadísima. Claro, pues es que ya ha pasado la hora de comer. Quien ha dado solo mil metros hoy, y no ha hecho gimnasio de fuerza, les toca ahora fundirme. Después de bombas. 12 kilómetros. Tengo media hora para hacer esos 12 kilómetros, que he quedado en media hora. A ver si puedo. Sin encender la bici. Que quiero ahorrar batería. Aunque estos van con batería de 500. Apagada. La he apagado del todo porque me ha bajado un 1% con el motor desactivado. No estoy dispuesta a ganar esa batería. La había encendido por el odómetro. Para que no falsear los kilómetros totales de la bici. No, por favor. se me ha mojado el hígado no hay nadie porque es la hora de la siesta todo el mundo durmiendo, seguro está la carretera para mí en serio, mayor cantera para mí ha salido el sol para mí las playas para mí, las carreteras para mí la tramuntana para mí yo creo que aquí he sido feliz me he olvidado de todo y he sido feliz, pero feliz, feliz, feliz quiero agradecer desde aquí al organismo competente que me invitó porque me ha encantado agradezco muchísimo la oportunidad de haber venido aquí haber podido disfrutar de la casita, de las rutas, de los guías muchísimas gracias las comidas tan ricas, madre mía loco del ayuno intermitente va por ahí aquí es donde hemos quedado, me hizo el GPS a ver, están ahí anda, mira, están ahí hola, ¿Josemaria no ha venido? ¿no? hoy que toca ahora, pues nada, campito Pepe anda, que te han liado te han liado te han liado un montón, ¿eh? sí ¿a dónde vamos, entonces? ahora nos vamos a Calapi y a la rápida a Calapi pues 14 kilómetros y se me ha gastado un 2% de la batería sin encender el motor, ¿eh? o sea, no he encendido el motor y me ha gastado un 2% de batería sin encenderlo ¿cuántos kilómetros es la ruta para saber si me dará la batería? sí me da, ¿no? de sobra ahora tenemos 35 35 kilómetros de ruta ahora pues menos mal que he hecho un poquito más cuando me digas te ayudo cuando pueda dejar de reírme lo siento es que no puedo ayudarte porque me da la flojera de la risa igual va a faltar el aire o bueno, a ver si me ha faltado pues vamos a Calapi ¿por aquí? Calapi se va por aquí no eres buen guía si no te pierdes y reencuentras el camino porque un guía que se lo sepa todo pues no es divertido ¿estás seguro de que es por aquí? no así me gusta así me gusta así 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 Pepe, mucha gente me ha escrito para quedar con ellos y tal y a mí me gustaría quedar con todo el mundo pero es que vengo bajo la responsabilidad del organismo que me ha invitado y entonces claro, yo no puedo mira, también que me lo tienen todo planificado menos cuando lo he ido a parda con lo de la batería pero claro, yo no puedo estar haciendo lo que me dé tan poco la gana si estoy bajo la responsabilidad de ¿sabes? ¿de quien me ha invitado? pues claro que me encantaría quedar con todo el mundo de hecho no me pienso echar novio para para poder quedar con cualquiera que ella me invita a un viaje o organicemos un viaje chulo no tener ataduras ni nada de eso ¿sabes? que me llaman para este sitio pues me voy que me llaman para tal y si tuviera novio pues diría ay, si no viene mi novio yo no me voy pues claro paso de estar ahora con ese rollo si me lo paso también con mi libertad ¡ah! ¡ah! que bonito la sendita esta con el acantilado ahí de fondo que no te puedes despistar ni un segundo de la pista ¡eh! ¡qué maravilla! no me quiero asomar más porque no me conozco esto ¿y por qué no ponen ningún cartel de cuidado de acantilado? no te asome demasiado tronca sí, sí ha pasado he pasado por su lado ha visto mi bici y ha dicho ¡wow! ¿lo has oído o no? no estaba a punto de decirle ¡cañondaga! 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 ¡acantil! ¡!! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué pasa? Que cuando me pongo delante de aprieto, ¿o qué? Me pongo gallita para el vídeo, ¿no? Un poquito. Que también te pilla a la hora de comer. Por mi culpa. Debería haber cargado la bici. Dos días sin cargar la bicicleta. Pudiendo haberla cargado. ¡Jolines! Pero qué maravilla es esto. ¿Va a haber luego más paisajes para ver o qué? Porque es que... Porque es que estoy flipando yo ya. Yo ya, yo ya. Flipation. Es todo así. ¿Todo así? Ah, muy bien. Caminos suaves y fáciles, ¿no? Hay trozos mejores. ¿Sabes qué prefieres? Ir en plan paseíto, ¿no? Sí. Que acabas de comer. Lo siento es que me he emocionado con... Con estas en la Hondurera y... Y mis suspensiones y mi bici... Y todo eso, ya sabes. Que me emociono. Si es que mira, 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 mira cómo traba, mira cómo traba, mira cómo traba. Mira cómo traba, ¿eh? ¡Joder, Pepe, qué bonito! ¿Me grabas aquí? ¿Me grabas tú aquí? Sí. ¡Joder, Pepe, qué bonito! ¿Me grabas aquí? ¡Joder, Pepe, qué bonito! ¿Me grabas aquí? ¡Joder, Pepe, qué bonito! ¡Joder, Pepe, qué bonito! ¡Joder, Pepe, qué bonito! ¿Pero seguro que esto lleva...? No. ¿Me importa? ¿Seguro que es para aquí? ¿Me gusta más fácil? Bueno, lo hemos saltado. Esto es lo que te gusta, ¿no? Hombre, a mí me gusta la roca. ¿Qué quieres que te diga? ¿Eh? Me encanta la roca. ¿En serio? Sí. Si quieres, ve tú delante y te lo sabes. ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡No, sigue, sigue! ¡Ah, ya, 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 ya! ¿Qué te gusta que te corra dentro? Pepe, que estoy grabando! ¡Ah, ya, 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 ya! ¡Jajaja! 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 ¡No pienso borrar! ¡Aquí no se borra nada! ¡Jajaja! ¡Que es por aquí! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Por dónde era entonces? ¡Jajaja! Esa roca... ¡Ahí! Es que como he ido a la piscina esta mañana, estoy soltando todos los mocos. Esto es esfuerzo, ¿eh? Voy a 172 de pulso. Más de lo que me he puesto yendo con la bicicleta apagada por carretera. Atada a leche. He llegado a ponerme a 48 por hora. ¡Vamos, vamos! El camino aburrido, dirás. No, no, porque ahora me pongo en las calles. ¿Qué pasa? ¿Que cada día me tienes que llevar por un sitio más bonito o qué? Me ha encantado. Me ha encantado. Con eso ha merecido la pena ya el día. Ya está. A mí es que los tramos esos de roca, como de aprovechar el motor para los arranques de la... El tria el bici y la escalada en roca me encanta. ¡Adiós! Ha! 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 ¡Adiós! como se nota la carrera aquí hoy no estás aquí pero una foto junto a los recuerdos me dice mira que desafine y es que no puedo ir más desafinada mi abuela quiere que cante pero es que yo no sé cantar dice que no canturre dice que yo solo canturreo ¿por qué? ¿por qué? a la vuelta ¿cantar? ¿has tirado migas de pan? ¿has tirado migas de pan? ¿por qué? ¿por qué? a la vuelta dice Pepe que cree que se va por aquí él lo presiente que bonita esto es calatí ay que cerradita está que preciosidad está el agua removida jolines ha habido otra cuánto ruido hace están de obras ahí espectacular el sitio pero el agua tiene que estar más cristalina ¿no? pues normalmente esto es transparente transparente ¿qué le ha dado Pepe? ¿qué le ha dado? ¿qué va tan rápido? ¿ya has calentado o qué? ¿ya has calentado? ¿a mí no me va a dejar atrás? te cogí aunque te estás picando te estás picando ¿eh? no usted gracias gracias bye 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 setter ingles setter ingles setter ingles ¿dónde estamos? ¿Ahora? ¿Ahora qué? Oye, qué caminijo ese es. Ese es infinito. ¿Esto es la vía verde? ¿Qué pasa? Que todo esto siempre son propiedades privadas. En Cartagena esto no pasa. Cartagena-Paradise. Y esta carretera que está cerrada el tráfico, ¿no? Sí. Solo para nosotros. Mira mi tija esta que bien va. Es que esta tija mola mucho. Es súper sensible. Mira. Me estás pegando el gamberrismo, ¿eh? ¿No es que esta carretera estaba cerrada al tráfico? Me has engañado. Me has engañado. Mi amigo Pablo fliparía aquí, ¿eh? Que mi amigo Pablo fliparía aquí de las rutas y paisajes. Merece la pena venir, ¿eh? Pero como yo, una semana. ¿Qué tres días ni cuatro? ¿Una semana? ¿Qué tres días ni cuatro? ¿Una semana? Así cojo el... El rollingo mallorquín. Y cuando haga más calor, playa. Y mar. Oye, Pepe. Qué poco se habla de lo simpático que son aquí los perros, ¿eh? Son súper simpáticos los perros de Mallorca. Me encantan. Mira, esto suena... Está grabando. Pepe ya sabe cuando estoy grabando. Has aprendido el truco, ¿no? De cuando estoy grabando y cuando no. ¿Eh? Sí. Ahora estás grabando, ¿no? Sí. Qué maravilla. De ruta igual. Y paisajes y clima igual. ¡Qué bien se está! ¡Madre mía! Pues, Pepe, antes en la carretera he visto una garza comerse una lagartija en vivo. Sí. Súper saninaria. Sí, una de esas chiquititas. Cartagena se ha cogido en un murete, en un murete de la carretera, ha cruzado al otro lado y se la ha comido delante de mis narices. Pero gorda, ¿eh? No sabías que eran tan sanguinarias. No. Bueno, y antes en Cartagena tampoco había hurracas y ahora sí las hay. Sí. ¡Macho! Es que ahora mismo se me ocurre grabar por aquí a un humano con el móvil. Narices. Pero ya... No lo puedo guardar. Bueno, sí lo puedo guardar, pero... Pero no quiero. Este está muchísimo. Y yo creo que el móvil graba mejor que la cámara. que la GoPro. Sí. Te encanta tu cubre manos. Sí. Está enamorado de su cubre manos. In love. Está feliz con el cubre manos que tiene en el marillard. Que le protege de todas las ramas. Te sientes inmortal, ¿no? Claro. Ahora estoy grabando con la GoPro. Vamos, Pepe. Es que he grabado todo eso detrás tuyo en una mano, ¿eh? Sí. Sí, porque con el móvil sale más chulo. Pero lo que pasa es que con la GoPro puedo ir mucho más rápido. Claro. Porque voy así. Todo ese paso. Que sí, que sí, que sí. Con una mano lo he grabado todo. Sí, sí, sí. Sin cubre. Que le ha dado hoy a Pepe que va a tope. Hoy va a tope, Pepe. Estoy descubriendo unos rinconcitos más bonitos. ¿Sabes qué? No salgo ni la mitad de lo bonito que es, ¿eh? No puedo sacar ni todo. Qué casitas hay por aquí. Mira, mira la piscina, qué chula. Ay, que se me ha enganchado. Lo hice. Cuidado con el... Digo chungo. Con la chumbera. Qué pasada, ¿no? Todo. El faro ese de aquí. El faro ese es de... El blanco pequeñito del... Ajá. O sea, todo el paseo de playa. Sí. A ver. Tiene que estar chulo bucear por aquí, ¿verdad? Joder. Vaya casas. Mira qué piscina. Dios, qué chula. Aquí tengo una foto yo. ¿Sí? Sí. Estoy con la bicicleta así que parece que hago un coño. Espera. Te echo una mano, espérate. Te echo una mano. Bueno, venga. Vale, pues toma, aguanta mi vida. Aguanta mi vida. Aguanta mi vida. Aguanta mi vida. Pues pasame. ¿Qué, eh? ¿Eh? ¿Qué? Lo estaba haciendo bien yo. ¿Qué hay por allí? ¿Eh? ¿Qué hay por allí? ¿Eh? ¿Eh? No, no, no. Baja primero la mía. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Porque no vas a coger dos a la vez? ¿Qué? Creo que cuenta que la mía pesa un poquito, me gusta. Hoy no estás aquí. Pero mejor te juntan los recuerdos. Me dice que vas a volver de nuevo. Yo lo sé. Lo sé. ¿Qué es toca? ¿Sí? Tienesaculares Ah, te estás, así. Ah, sí. Tienesою de eso, La Cámara de la Cámara ¡Suscríbete! Poco a la izquierda ¡Suscríbete! 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 ¿Ves? ¿Como tenía razón? La derecha ¿Qué? ¿Qué es esto Pepe? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? So beautiful. Thank you very much. I appreciate a lot that you bring me here. And I'm so happy about everything. About the food, about the place, about the weather, about the sea. Thank you very much. Chichiroli y Longy Longanation. Longy Longanation? Oye, ¿cómo se nota que sabes inglés? ¿Tú? ¿Gamberraison? Es bonito por aquí, ¿eh? Precioso. Es un hound. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No ves? Sí. He pido la rueda de atrás... Ay Pepe, que style tienes A ver, la mía, pasando de atrás Frenando de adelante Dejando que pase la bicicleta No me complico Y ahora hago lo que tú Ahora me monto, ¿no? Y ahora meto el culo Y... Pepe style, ¿eh? Qué sitio más chulo Esto es otro mundo, ¿eh? Me encanta ese punto en el que la bici se apaga Y no se escucha Cuando vas a más de 25 y la bici se apaga Que da mucho gusto no escuchar el ruido del motor Sí, sí te pasa Ahora me dirás que vas todo el rato con la bici apagada Es que cada ruta es completamente diferente a la anterior, ¿eh? Mañana último día, ¿no? Mañana última ruta, ¿no? Mañana último día, ¿no? Mañana podemos ir a ranta Si ¡Adiós! La arena sí que funde la batería, ¿eh? Sí. ¿Cuánto te queda de batería? Tres rayas. ¿Tres rayas? ¿Siete de diez? ¿Eh? ¡Siete de diez! ¡Siete de siete! ¡Pulling! Dicen cuarenta y cinco. No. ¿Por aquí? ¡Olé! ¡No! 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 Derecha Cuidado ¿Qué? Vamos a la heladería Como quieras A tomar un café A la heladería tomar un café, ¿no? Claro Veo que llevas un billete Sí, a esto te invito yo por la ruta Sí Vamos a fundir ese billete de 10 que tienes aquí detrás del teléfono O es de 50 No, es de 10 Es de 10 50 yo, sí Hemos ido a la heladería y me he pedido un agua que estaba deliciosa El ayuno intermitente, ya sabéis Ahora vuelta por el mismo sitio Vamos a ir Vamos a ir Sí Con unos litros de agua en la barriga Vamos a ir 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 Minas Vamos a ir ¡Suscríbete al canal! Y ya está en el inco, eh Con el culo te da inco están en la región de la Ciudad de Cunday de la Ciudad en el ciclo de la Ciudad de Cunday la ciudad merece y no subimos al caballero sguire el caer es tan precioso 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 es tan precioso